Señora Fiscal, muchas gracias por atender al Espectador, bienvenida al diálogo a través de las plataformas digitales. Queremos transmitir algunas inquietudes de las audiencias, muy especialmente con los temas, obviamente, de su cartera, de su resorte, pues, que se están moviendo ahora, la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo, el tema de Gustavo Petro y demás. Gracias por acompañarnos, señor Espectador. Un placer. Empecemos entonces con el tema de la UNGRD. El caso del señor Carlos Ramón González parece que no es el único. Entonces, ¿hay otros imputados por el escándalo de la UNGRD? ¿Hasta dónde va a llegar este caso? El caso llegará hasta donde tenga que llegar. Hay personas que, a partir de la colaboración que nos brindan quienes ayer fueron imputados, han venido saliendo personas del gobierno, personas del Congreso. Respecto de los del Congreso, que no son nuestra competencia, se han compulsado copias. Respecto de las personas de gobierno mencionadas, estamos haciendo las verificaciones y el grupo de investigadores ha querido ser muy responsable en punto a quién se menciona y quién no se menciona. Y eso tiene que ver con el avance de las investigaciones. Lo que yo quiero manifestarles es que las personas mencionadas son personas sobre las que, evidentemente, hay unas investigaciones y unas evidencias mucho más avanzadas y por eso han sido mencionadas. En la audiencia de imputación, pues, vimos que tanto Elmeno López como Esneider Pinilla y Luis Eduardo López, el contratista de los Carrotanques, fueron imputados por cinco delitos en total. Concierto para delinquir agravado, procurado por apropiación en favor propio o de terceros, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad biológica en documento público y falsedad en documento privado. Ahora, después de todo este escenario, viene la audiencia de medidas de aseguramiento el próximo 7 de agosto. Y en ese sentido, pues, ellos han solicitado algunos beneficios respecto a las rebajas de pena. Usted ha mencionado que esos montos que han solicitado no son definitivos. ¿Estas declaraciones podrían afectar las negociaciones de los ex directivos y el contratista con la fiscalía? Bueno, nosotros venimos en el proceso de conversación con ellos desde hace algo más de dos meses. No ha sido un proceso fácil para los fiscales ni para los investigadores, porque evidentemente han tenido muchas salidas a los medios de comunicación. Esto no le ayuda a la investigación. Pero digamos que ya estamos en otro momento. En otro momento en donde hemos podido cerrar temas, concluir la primera agenda de colaboración, lo que los medios denominan la matriz de colaboración. Esa primera agenda la hemos podido concluir y fruto de ello es que hacemos el ejercicio de la imputación de cargos. Evidentemente sí hemos avanzado en punto a los acuerdos, más que a los beneficios, es a los acuerdos. Nosotros estamos trabajando sobre unas sentencias preacordadas con ellos que implican una rebaja de pena y algún principio de oportunidad para algunos de los delitos imputados. El tema es, como yo lo dije desde el principio, que estamos dando la importancia a los mecanismos premiales que trae nuestro Código de Procedimiento Penal. Queremos hacer unos procesos mucho más rápidos con ellos a lo que normalmente está acostumbrada Colombia en temas de corrupción, que los casos se demoran muchísimo. Queremos también avanzar rápidamente, pero también de manera sólida con las otras personas que han venido siendo señaladas. Algunas de ellas no son altos funcionarios, son funcionarios medios, funcionarios operativos, pero funcionarios muy importantes en un entramado de corrupción como el que estamos viendo. El caso, ayer nosotros hicimos una imputación por tres eventos distintos de contratación. El país tenía conocimiento del tema Carrotanques, no de los otros dos eventos. Tal vez se había hablado algo del evento de Saravena, Cotorra y el del sur de Bolívar, pero lo que queríamos mostrar es que hay unos avances significativos en esas tres direcciones y que vamos a hacer todo el esfuerzo porque este es un caso grande, este es un caso que probablemente tenga muchos otros eventos involucrados y no queremos tener al país básicamente pendiente de un escándalo de corrupción de estas dimensiones. Entonces trataremos de imprimirle toda la celeridad. Se nos ha criticado un poco de lentos y a mí no deja de parecer injusto porque en realidad yo apenas si completo cuatro meses en el cargo, el grupo de tareas lo conformamos no hace más de dos meses y yo creo en realidad que se ha trabajado con una celeridad que no habíamos tenido en un caso de estas dimensiones. Fiscal, hay un punto sobre esa pregunta de Santiago de los acuerdos sobre el cual el presidente de la República ha dejado ver por lo menos una postura de él. Yo no sé si preocupación por una postura de él. Dice que se garantice que devuelven los recursos, que devuelven aquello con lo que se quedaron. ¿Hasta qué punto eso se puede garantizar? Yo entiendo el primer comentario del presidente, que no lo conocía la verdad. Lo entiendo vinculado con este segundo, que sí lo conocía, que era un poco esta posición no solo del presidente sino de muchas otras personas de poca pena, poca plata y aquí no pasó nada. Y me parece que ojalá que el país se reflexionara un poco en punto a lo que significan los mecanismos premiales y qué es lo que estamos haciendo nosotros. Porque yo insisto en que hay que tener serenidad en lo que significan los valores de lo perdido y de lo apropiado. Y lo recuerdo perfectamente con el caso de centros poblados. Yo creo que a todos se nos quedó, y a mí como ciudadana también, se me quedó en mi imaginario que lo perdido en centros poblados fue unos 70 mil millones. Y creo que pasa un poco lo mismo con Carrotanques, que la gente dice que se perdieron 40 mil millones. Y vuelvo e insisto, unos son los valores de los contratos y otros son los valores de los sobrecostos y de lo apropiado. Estamos trabajando de manera muy rigurosa en ese tema, haciendo seguimientos financieros. Esto no es un ejercicio aleatorio, uno es algo que nos parezca. ¿Cómo garantizamos que cada quien devuelva con lo que se quedó a través de los acuerdos? Hacen parte de la ecuación del acuerdo. Con estos tres indicados en particular, eso está explícito. De hecho, ellos lo dijeron a los medios con montos que no corresponden en verdad al valor de lo que van a tener que devolver. Pero claro, para nosotros sí es muy importante que eso haga parte de los acuerdos. Nosotros queremos centrarnos en los acuerdos, en que haya verdad, en que haya reparación. La justicia es en lo que vamos a tener penas menores, porque también, como yo lo he dicho, nadie se sienta a negociar penas de 20 años, ni de 15, ni de 12, ni de 10, no. O sea, si yo ofrezco información, devuelvo dinero, normalmente voy a querer una rebaja de pena. Y eso es un mecanismo, eso es una sentencia preacordada. Perdóname un momento para fiscar. Usted dice que con montos que no corresponden con lo que tiene que devolver. De acuerdo a la información disponible hasta ahora en las investigaciones, ¿a cuánto corresponderían los montos que sí deben devolver? Yo no tengo los valores exactos, pero estamos hablando alrededor de, por arriba de los 7 mil millones el contratista, por arriba de los 1.500 millones, o cercano a los 1.500 millones, Ornedo López, y por una suma superior a los 300 millones de pesos, Esneil de Arpinilla. ¿Qué es lo que hemos podido rastrear y demostrar respecto de lo apropiado por ellos con ocasión al contrato Carrotanques? Hablando de eso, señora Fiscal, pues hay también algunas críticas que se han dado respecto a esas demoras que ustedes han aclarado y han dicho que la Fiscalía tiene que verificar la información a través de las valoraciones de policía judicial y demás, pero también con todos los últimos nombres que se han dado en el medio del entramado, también se podrían generar algunos retrasos en esas investigaciones, teniendo en cuenta que la Fiscalía podría abrir nuevas líneas de investigación para indagar o conocer la participación de nuevos integrantes en este entramado de corrupción. Es probable. Eso es muy posible en este tipo de investigaciones. Esta no es una investigación lineal. Entonces sí, es posible que haya que abrir nuevas líneas de investigación. Y eso sucede normalmente en todas las investigaciones donde hay fenómenos de macrocriminalidad. Eso hace parte de nuestro día a día. El caso concreto del exministro Luis Fernando Velasco hasta este momento, insiste en otro, porque la investigación hasta ahora está en curso y se mencionan unos nombres y unos tienen un grado de responsabilidad y otros tienen otro. ¿Pero qué es lo que hay contra Luis Fernando Velasco hasta el momento? Lo que ha dicho Almedo López. ¿Y hay pruebas de ese testimonio de Almedo López respecto a Luis Fernando Velasco? ¿A qué él daba las instrucciones? Hasta este momento tenemos lo que ha dicho Almedo López. Pero digamos, tanto Almedo López como Schneider Pinilla y el contratista Luis Eduardo López estuvieron en una serie de conversaciones con un grupo de fiscales en los que se dieron su testimonio respecto al caso. ¿Las pruebas que soportan esas declaraciones son sólidas? Sí, son sólidas. Hay declaraciones más sólidas que otras. Hay declaraciones que se acompañan de evidencias. Esas son las mejores declaraciones para nosotros. Hay testigos que nos aportan información que corrobora lo que ellos están diciendo. Hay otras partes de las versiones de los testigos que no están acompañadas de ningún elemento objetivo de corroboración que nos convocan a nosotros a hacer estas labores periféricas de corroboración que estamos obligados a hacer. Revisemos un poco ese tema de las evidencias. Nos enteramos por algo, de hecho, con las revelaciones que hizo Noticias Caracol. Después estuvimos, por supuesto, muy pendientes de la audiencia. Pero las evidencias son chats. Las evidencias son las declaraciones mismas de las dos personas, de las tres personas a las cuales ustedes... Digamos, nos dice usted que por lo menos el caso de Almedo López les merece credibilidad. ¿Cierto? ¿Qué otras evidencias concretas y contundentes para las personas que se preguntan bueno, ¿por qué le creen a estos dos señores? Yo prometí solemnemente no ser una contadora de casos. Yo no voy a chegar a mis fiscales. Yo los invito a la audiencia del próximo 7 porque con ocasión, y ya lo saben ustedes, con ocasión de la solicitud de la medida de aseguramiento, la Fiscalía va a mostrar alguna parte de las pruebas que tiene, alguna parte. ¿En qué van, digamos, esas otras indagaciones preliminares que se han abierto desde la Fiscalía contra... Ya nos comentaba la señora Fiscal acerca del caso Luis Fernando Velasco, pero, por ejemplo, contra Ricardo Bonilla, el ministro de Hacienda, contra Sandra Ortiz, consejera presidencial por las regiones, y contra el recién renunciado exdirector nacional de inteligencia, Pablo Ramón de González. A ver, este caso es un caso que tiene destacado un equipo de investigación robusto. No solo tenemos dos muy buenas fiscales enfrente del caso, tenemos además al fiscal jefe de la delegada ante la corte y al delegado contra las finanzas criminales haciendo el apoyo a nuestras dos fiscales. Tenemos además un equipo de 15 investigadores. Es un equipo combinado. Tenemos cuerpo técnico de investigación. Y tenemos IJIN. Y tenemos un equipo financiero. Es decir, es un equipo robusto, como debe serlo. Y el estado de avance de las investigaciones es algo que determina ese equipo de investigación. A mí me preguntan, ¿y cuándo va a salir lo de alguna de estas personas que usted menciona? Eso va a salir cuando esté listo. Cuando el equipo diga que está listo. Ellos marcan los tiempos. Como los han marcado hasta el momento. Llegamos a la imputación en el momento en que el equipo estuvo listo para hacer la imputación. Es decir, nosotros tenemos un compromiso de celeridad, pero no estamos corriendo al afán que se percibe, sobre todo en los medios de comunicación. Porque creemos que más allá de ese afán hay que hacer un trabajo monterado y un trabajo serio. Entonces, a veces preferimos que nos den palo, por supuestamente lentos. Y yo vuelvo e insisto, si la lentitud de lo que se está juzgando ahora, que es un escándalo, que reventó a principios de marzo, tal vez fue, cuando yo aún no me había posesionado siquiera. ¿Siento usted que los medios la están presionando por resultados? Yo siento que hay una gran presión. No siento que sea una presión hacia mí. Siento que es una presión hacia una serie de respuestas que los medios quieren que se les den, interpretando también un sentimiento nacional. Yo creo que hay que tranquilizarse un poco. Yo creo que hay que hablar despacio, bajar la voz, reflexionar. Y más bien mirar de qué se trata este fenómeno. Porque este fenómeno es un fenómeno muy grave que habla mucho de cómo estamos. Son unos dineros destinados a atender desastres. Que ya lo decíamos, ya es un desastre que tengamos un país donde fenómenos naturales nos afectan tanto y tenemos que salir con recursos extra a atender esos desastres como para que además nos inventemos desastres para que esos recursos se desvíen hacia otros fines. Ese sí es el peor desastre. Inventarse desastres, inventarse emergencias, inventarse... Creo que el caso es mucho más profundo, nos lleva a reflexiones mucho más profundas que estas del afán del día a día, de cómo estamos frente a temas de ética pública, de cuidado de lo público, del manejo de los recursos. ¿Qué tipo de sociedad somos y cómo pudiéramos ser mejores? Vea, fiscal, con ese ánimo de contrapunteos, porque usted tiene razón, entiendo que estamos polarizados todo el tiempo y a veces no reflexionamos, sino que según la orilla en donde estemos salimos a pedir, a exigir o a gritar. Pero mirando este caso en particular, el gobierno ha insistido en que ese fenómeno, que coincide con lo que ustedes están investigando, pasa en esa entidad, hablo de la ONG RD, hace mucho tiempo. De hecho, ha dicho varias veces que hace cinco años por lo menos. Las investigaciones que ustedes han rastreado no están circunscritas exclusivamente a este pedazo de este gobierno, los tres hechos que nos menciona, o ha encontrado pistas que hagan pensar sobre qué es un fenómeno que viene de antes. Nosotros escuchamos, y escuchamos ese tipo de alarmas, porque tampoco podríamos ser de sordos. Es decir, si hay una alerta en el sentido de que este no es un fenómeno nuevo, que la corrupción en esa entidad viene de años atrás, pues tendremos que irnos años atrás a mirarlo. En este momento, por ahora, nosotros estamos mirando la administración de Olmedo López. Ese es nuestro foco de atención con el poco tiempo que llevamos revisando el tema. Por supuesto que yo preferiría una investigación más estructural que mire en realidad qué ha pasado ahí. Sí hay mucho ruido. Sí hay mucho ruido alrededor de, no solo de esta administración, sino de administraciones anteriores. Y espero que la Fiscalía pueda, que podamos adelantar esas investigaciones que nos permitan entregar resultados más profundos y que nos permitan develar nichos de corrupción que en verdad tenemos que develar. Fiscal, ¿qué mensaje le gustaría enviarle a las víctimas, a las personas que realmente en algún momento se quedaron esperando los carrotanques con agua que se han estado pendientes de las investigaciones y que a la larga esperan esas promesas que les han hecho durante mucho tiempo? ¿Qué mensaje les puede enviar de la efectividad de la justicia? Pues yo sí aspiraría que empecemos a hacer un ejercicio de mirar hacia las necesidades insatisfechas que se quedan en puras promesas y ver cómo a través del ejercicio de la acción penal que es lo que nosotros desarrollamos, logramos que la reparación tienda a cubrir esos faltantes esos faltantes de estado tan graves que tenemos. El caso de la Guajira es un caso en verdad paradigmático, no sólo con el tema del agua, con el tema de alimentación, con el tema de salud. Entonces yo creo que cuando estábamos construyendo nuestro plan estratégico de corrupción pensábamos qué es lo que en realidad debería movilizarnos a nosotros como entidad y concluimos que en realidad es esa corrupción que afecta a los derechos humanos, esa corrupción que le quita el agua a una comunidad o que le quita el alimento a unos niños que necesitan, que prácticamente se alimentan del PAE, ese tipo de cosas son las que queremos trabajar y eso tiene que ver con nuestro enfoque territorial. Entonces en realidad lo que pasa es que este caso de la unidad de gestión de riesgo curiosamente empata con lo que hemos venido pensando del enfoque del trabajo con enfoque territorial y con enfoque de los más necesitados, de los más perjudicados con fenómenos como la violencia, como el actuar de organizaciones criminales, como los más afectados con el actuar de organizaciones dedicadas al desfalco de lo público. Este caso no lo representa y probablemente no lo representa no solo en la Guajira, sino en los otros municipios que pueden ir saliendo donde se vive en verdad en condiciones muy precarias y se invierte en una cantidad de recursos pero no se ve el desarrollo que debería haberse. Hay sitios donde se ha invertido tanto dinero que debería ser Oslo, debería, porque no son sitios grandes, son municipios pequeños y ese es un recorrido que nosotros queremos hacer a través de la Dirección Especializada contra la Corrupción en un plan que hemos diseñado sobre cómo hacer nuestro trabajo contra la corrupción en estos próximos cuatro años. Fiscal, para dejar como un tema muy en claro porque también se ha hecho mucho ruido a raíz del tema de la gestión del riesgo, es si en algún momento usted como Fiscal General de la Nación ha tenido alguna comunicación directa o con Olmedo López o con Schneider Pilla o con el Luis Eduardo López durante el proceso para dejar esa claridad porque se ha mencionado en algunos escenarios. En ningún, en ningún momento. La investigación está a cargo de la doctora María Cristina Patino y ella es la directora de esa investigación que es nuestra fiscal delegada ante la Corte. Yo no he participado en ninguna reunión, me parece que no no es conveniente además salvo que asuma la competencia que lo podría hacer. Eventualmente yo podría asumir alguna parte o un proceso o esos procesos los podría asumir como fiscal pero no lo he hecho y me parece que es importante que quien dirige la investigación la dirija y sea quien dirija las conversaciones y hasta el momento ha sido la doctora María Cristina Patino. ¿Ha pensado usted asumir en algún momento? No, no lo he pensado pero no lo descartaría. Gracias.